Ante la alerta por sarampión, la Secretaría de Salud de Bogotá puso en marcha un plan de contingencia y descartó tres posibles casos. Como medida de prevención, se habilitaron 340 puntos de vacunación gratuita en toda la ciudad. En Bogotá hayan sido estudiados y descartados posibles casos de sarampión en venezolanos. Y es que la capital del país es una de las ciudades con mayor número de migrantes de Venezuela. Por ello, el factor de riesgo de esta enfermedad es alto. En Bogotá hemos tenido dos o tres casos sospechosos. El último fue en el día de antier, que finalmente se confirmó que no era un caso de sarampión. Pero vuelvo y le repito, no importa si hay la duda, hay que hacer la investigación para poder actuar rápidamente y en los alrededores. Donde estaba ese caso o ese supuesto caso, pues poder hacer las medidas de control que básicamente consisten en un cerco, vacunando las personas a los alrededores y controlando lo que puede ser un brote futuro. Las autoridades distritales de salud hacen un llamado a los habitantes de la ciudad para que tengan al día las vacunas, pues se estima que unos 10.000 menores de edad no tienen su vacunación al día, siendo los más vulnerables a esta enfermedad las edades entre los 0 y los 12 años. Hay aproximadamente unos 10.000 niños que les falta completar ese esquema de vacunación y por eso estamos haciendo ese llamado, especialmente segundas dosis, segundas dosis en niños menores de 12 años. Desde junio del año pasado, una serie de jornadas a población venezolana, tenemos unos operativos en todas las terminales de transporte de manera permanente, donde estamos recibiendo a los venezolanos, verificando los carnets de vacunación, colocando las vacunas y a la fecha podemos decir que llevamos más o menos niños menores de 5 años, unos 4.500 niños venezolanos. Recuerde que esta vacuna es gratuita y puede ubicar el punto de vacunación más cercano a través de la página web www.saludcapital.gov.co. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.